De lo que crees, López-Gatell, día con día escucharé, tu conferencia tan exacta Así es señores, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Zoonoticovid edición 2.0 Porque las noticias no quedaron bien la primera vez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar rápidamente con los dos casos Ya tenemos 7.497 casos 4.797 casos No, 7.000 7.000 y aún no estamos en fase 3 Yo creo que eso dice miles de casos, a lo mejor serían 10.000 casos, a lo mejor No lo sé, no lo sé Pero también algo que nos llama la atención es la cantidad de fallecidos En un solo día, en 24 horas, fueron 104 Pero bueno, también recordemos que no son los fallecidos de un día para otro Pero también están contando a los fallecidos que ya van de días atrás Bueno, nuestro índice de mortalidad del virus aquí en México es de 8.6 Cuando el nivel global es apenas de 6.5 O sea que, ¿ya ven? Gorditos y pretensos, cuídense Lo siguiente que les quiero mostrar es la variación diaria Tenemos un nuevo pico Un nuevo pico que son 622 ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que 442 era nuestro pico máximo? Pues no Luego nuestro nuevo pico fue de 450 Luego 578 y hoy 622 Pero bueno Lo que quiero tratar en este video es este brother Este brother Este brother Que Escuchemos lo que dice Escuchemos Y vamos poniéndole pausa Y vamos escuchándolo Como todas las noches El subsecretario de salud Hugo López-Gatell Encabezó la conferencia Sobre las cifras de contagios Y fallecimientos por COVID-19 No siempre las encabeza No siempre las encabeza A veces es solo un simple moderador Cuando ya están sus ayudantes Bueno, las otras partes de otros sectores Bueno Que fuera de los Derechos Humanos Que el secretario El del Issste Del INSS O sea, van varios Y luego le ayudan Le hacen la chamba ¿Qué tal Dios? Este Bueno, entonces Estábamos diciendo que Bueno Él no No siempre las dirige todas las noches México Pero sus cifras Y sus conferencias Ya se volvieron irrelevantes Es más A ver, a ver No son irrelevantes Ya lo dijo Las cifras son de todos los mexicanos Nos pertenecen los números A todos nosotros ¿No? Escuchamos Con todas sus palabras Ya no haga caso a Hugo López-Gatell Que ya no le hagamos caso a López-Gatell Y si te hagamos caso a ti Un noticiero que Han dicho puras mentiras siempre Yo por eso ya no veo las noticias Antes sí las veía Pero después de Después de Después de Chupacabras Así como que A veces nada más Las veo para ver A quién Este Porque hay tráfico ¿No? O porque pasa algo Pero realmente ya Además recuerda Un reportero No debe de dar su opinión Un reportero Transmite De forma fidedigna Lo que está pasando Los hechos Tus noticieros se llama Hechos Y no vas a Y vean No va a mostrar hechos No muestra Nada más Da Da como tres Da tres hechos Y solo muestra uno Y de ese uno es como que Escuchemos Escuchemos Gobernadores de distintas entidades Desmintieron las cifras Gobernadores de distintas entidades Gobernadores O sea no solo uno Son dos o más gobernadores Secretario de salud E incluso El propio López Gatel Se fue de bruces En una entrevista Con el Wall Street Journal Se fue de bruces En una entrevista De Wall Street Journal Y aceptó sus falsedades Pero vamos por parte Las denuncias Ya ves Ya ves Y dice Vamos por partes No vamos por partes Y la pérdida total De confianza En López Gatel Fueron inicialmente Externadas por el gobernador De Baja California Jaime Bonilla Ahora si Va a mostrar Ya lo que dijo Dijo Bueno voy a mostrar Una evidencia De un gobernador Tenemos 72 De funciones reportadas Al día de hoy Son 72 Y no 31 Las personas fallecidas Por el COVID-19 En Baja California La cifra Fue presentada Dice Son de funciones Por el COVID-19 Pero Las ¿Cómo las digo? A lo mejor Estas pruebas A lo mejor Fueron con Con pruebas rápidas No fueron con pruebas De laboratorio Hay que ver Cómo hicieron Esas Esa contabilidad ¿No? Cómo hicieron Ese conteo De hecho aquí lo dice ¿No? Por aquí dice Por aquí Bueno no sé Cómo Realizadas No alcanzo a leer Pero bueno Sigamos 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 Durante el reporte Diario Que da el gobierno Estatal El secretario De salud Baja Californiano Alonso Pérez Dejó en claro Que el subsecretario De salud Federal Hugo López Gatell No actualiza Esa cifra Desde hace una semana El gobernador Jaime Bonilla Afirmó que Dice que no actualizan Las cifras Desde hace una semana ¿No? Pero recordemos De que Se tarda Hasta 72 horas Las 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 pruebas Las muestras Se tardan Hasta 72 horas En pasar Ahora Si una persona Difunta Ya no No es tan importante Bueno Voy a dar aquí Mi opinión Pero si ya está Una persona difunta Pues ya no es tan Prioritario Esta ¿No? Mejor vamos a darle Prioridad A la gente Que está viva Para Para tratarlos ¿No? De 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 No No tomé y tomé las capturas de pantalla de ayer y encierro no tomé las capturas de pantalla bueno bueno, sigamos escuchando no se trata de actualización no es cuestión de que se actualice es cuestión de que se diga la verdad aquí está un gobernante un gobernante un gobernador un gobernante un gobernante un gobernador un gobernador está diciendo que que se diga la verdad porque si hace una semana eso lo reportamos ¿por qué no lo reportan? le pregunto a los a los expertos que están haciendo esta información ¿verdad? expertos entre comillas ¿por qué están reportando una información que no es real? o sea, yo voy a tener como gobernador les voy a exigir que den la información verídica de Baja California oye, de acuerdo a lo mejor el gobernador tiene los datos ahí luego, luego porque están en su entidad ahí los tiene pero tiene que pasarse el sistema y a lo mejor esos no los han pasado porque el gobernador no conoce de sistemas ¿no? no los han subido ahora sí que no los han subido pero los tengo aquí yo un papel Bonilla Valdés dijo que al igual que Baja California muchas entidades desafían los reportes que presenta a diario López-Gatell porque parecen tendenciosos parece que hay una tendencia Bebe el reportero está diciendo el gobernador dijo que hay varias entidades que desafían pero aquí el gobernador jamás va a decir eso escuchen pues no sé si desinformar o dar otros números o porque no tienen la información o es una combinación de incompetencia y desinformación pero esto me ven ahí acaba el video no aquí el gobernador este este gobernador está aquí este no está diciendo el gobierno de tal el gobierno de tal el gobierno de tal él no lo está diciendo lo dijo el reportero que el reportero ya esto no está no lo estamos mostrando con hechos yo sí les voy a mostrar hechos esta es la página del gobierno aquí está Baja California donde ya están 68 casos 68 casos ya los cargaron había hasta hace bueno en la edición del video anterior había 33 casos ahora ya ya los actualizaron con la actualización del día de hoy aquí está aquí aparte de abajo aquí 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 el día de hoy 18 de abril 18 de abril sí 18 de abril aquí ya actualizaron 68 de funciones lo que pasa es que tiene que pasar un proceso para cargar los datos no es tan fácil como que ya se vean reflejados acá no lo que explicó Gatell en la conferencia es de que lleva todo una unos pasos pero bueno ay Javier eras tú el único que quedaba todavía así como que más o menos con alguna algo de de credibilidad pero ahora ya tampoco para mí ya no tienes credibilidad así que gracias por ver este vídeo chicos suscríbanse denle like manita arriba compártanle entre sus amigos que esto me ayuda a hacer más vídeos para ustedes bye bye chau